A mí me gustaría, si me permites, antes de hablar del Cholo, la expresión esa que se oye de los directivos de la defensa propia, me parece una... Yo también lo he dicho esta mañana, no sé si es una expresión que va a salir en el... Alguien lo va a decir en el juzgado, alguien lo va a decir con nombre y apellidos, porque se está metiendo en un jardín muy, muy, muy importante. Recordemos que el Madrid se va a personar como acusación particular, es decir, se va a meter en un juzgado a acusar, a pedir penas y responsabilidad civil a Barcelona como acusación particular por un delito. Claro, si ahora Barcelona está dejando caer, que es defensa propia, yo entiendo que si lo llevamos al terreno del derecho, está hablando de una legítima defensa, que es una causa de exención de responsabilidad criminal. Por tanto, para que haya legítima defensa, tiene que haber responsabilidad penal, lo que ocurre es que haya un eximente en el delito, o bien un atenuante, si es una legítima defensa incompleta. Es decir, que de alguna manera hablar de defensa propia hace que te estés un poco inculpando. Por lo tanto, me parece muy peligroso. Pero me parece aún más peligroso que a un enemigo que ya tienes, futbolístico y ahora jurídico, que es el Real Madrid, le puedas, comillas, encabritar. Porque claro, si estás diciendo que actúas en defensa propia, estás imputando al Real Madrid un delito de calumnia. No sé cómo, no voy a calificar el delito de momento, si es imputado un delito o una calumnia, pero de luego estás imputando un delito del Real Madrid que es hacer lo mismo o una corrupción entre particulares, lo mismo que haces tú, lo he hecho yo por otra vía y de alguna manera lo he contrarrestado. Por tanto, tendrías al enemigo en contra dos veces y posiblemente acabaría esto una querella directamente del Madrid a Barcelona por imputación basada de delito. Es muy peligroso lo que está haciendo. El juez tiene que aprobar esa personación del Real Madrid, lo que evidentemente sería uno de los perjudicados. Es fácil que acepte esa personación. Sí, correcto, efectivamente. En el momento que se abra el melón, se tramita la querella, las particulares entran en escena y si hay un interés legítimo mediano, pues no lo va a discutir. Y más en este caso que está mediático no se va a poner ningún juez, entiendo yo, a sacar de un procedimiento a una entidad. ¿Y el Real Madrid pueden hacer lo mismo? Para mí, cualquier club, entiendo que estaría perjudicado. ¿Por qué? Porque todos están dentro de la liga de fútbol, todos han competido con un paraguas de árbitro similar y si han beneficiado a Barcelona, al equipo que juega contra Barcelona, pues no han perjudicado, eso es evidente. Por lo tanto, todos tienen un perjudicio, eso es lo lógico.